Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Juega Tala Podcast, estamos completamente en vivo, una sorpresa obviamente, ya cambiamos aquí el día de la transmisión, por obvias razones, ¿no? Para poder ir a misa mañana, exactamente. Los saludo con el gusto de siempre a Fer Chavarría y conmigo, como siempre, el de siempre ya, ya se volvió el consentido. Clásico de levantar rating. Rubén Acosta, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Estamos un gustazo, una transmisión más, ahora en sabadito, sabadito rico, sabadito de... Y vaya que es sábado, ¿no? Y vaya que es sábado, ¿verdad? Todo en orden y pues un gustazo tener aquí al buen Alexis que por fin se dignó otra vez. Se dignó otra vez. Ya ligó dos programas seguidos, güey. No, 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 este, no, no lo digo, güey. Sí, el pasado, ¿no? No, el pasado no vivo. Ah, es verdad, te viste a él, te vio al quite como de costumbre. No, ¿qué tal? Sí, no, pero ya... ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Aquí andábamos, el Fer este que anda un deputado, güey, que... ¿Por qué no, güey? Ahorita nos íbamos a dar un tiro. De hecho, no vas, no, nos damos a dar un tiro, pero no, qué bueno que ya... Es que este pedo ya está haciendo así bien pinche una monarquía, güey, el Fer ya corta cabezas. Sí, o sea, yo quería hablar con el reino acá, chido, de unos monillos y el Fer a cabezas. Cosas bien, importantes. Cosas bien y el Fer. Cosas de pendejo, güey, quieres hablar nomás. Me escondió el mes. Pues que algo se habla otra cosa en este programa. Un saludo para toda la gente que nos escucha que, pues, es sábado nocturno, sábado de... 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 No te creas, no te creas, no te creas, no te creas. No, pues un gusto y, bueno, este... Síganos, que se empiece a acumular, ya tenemos algunos... Unos ahí, nueve, güey, no, güey, o sea que... Si levanta el rating, ¿eh? Sí, sí, el invitado es. Por cierto, tenemos un invitado que... No mames. Y vienes sin playera y... No mames, sí. Sergio Mayer. Desde Garibaldi para... Desde Garibaldi, no, no, no. Solo para mujeres, poncho anígris, güey. Poncho anígris, güey. No, tenemos un invitado que ya, este... Pues ahora sí que dándole un poquito más apertura a más deportes, a más actividades físicas. Así es. Pues un chingón, no, en toda la extensión de la palabra, un profesional en su... Y ahorita que nos platique de dónde viene, neta que... Híjole. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo tengo ahí por ahí una, este... Una teoría, güey, de por qué decidió esta actividad deportiva que hace. Ahorita lo vamos a platicar más adelante. Exactamente, así es que no se despeguen el programa. No se despeguen el programa, Pavel, ahí nuestro... Historia... ¿Cómo se llama? Nuestro switcher. Nuestro switcher, ¿no? Desde ahí en los controles. Ahí están los controles. No se lo pierdan, aquí estamos totalmente en vivo. Pavel nos va a ayudar ahí a compartirlo en redes sociales. Y a contestar comentarios y todo el pedo. Así es, contestar comentarios. No, no es cierto, es que no tienen la contraseña. Así es. Así es. Bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar a... Pero ponle la canción de John Cena para que entre, güey. Así como la doble uno. Rafa, no, vamos a ir, vamos a... Tú, Rubén, tú que lo conoces, tú que lo invitaste. Yo que lo conozco, bueno, más que nada... Ya ahí compartimos barrio. Ahorita te digo, ya dentro de la platica lo haremos notar. Este... Es un atleta chihuahuense que nos representa a nivel mundial. Y es el buen Julio César Salazar. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal? Gracias, carnal. Gracias por venir. Nos lavamos las manos, ¿eh? Y todo antes de saludar aquí. Sí, aquí hacemos... Usando la distancia, pero... Pues bueno. Este... Muchas gracias por venir. La verdad es que cada vez vamos más... Más arriba, ¿eh? Estamos subiendo de niveles. Estamos subiendo de nivel. Ya tuvimos ahí futbolistas profesionales. Este... Tuvimos ahí... ¿Quién más tu mamá? Ah, no, también tuvimos a Ferpadilla. Ferpadilla. La MMA. Se quiso dar un tiro conmigo. ¡Ah, carnal! Y este... Sí, sí. Vamos para acá, para que salga el invitado a cuadro. Pues es el estelar, pues es como, ¿verdad? Este... Pero muchas gracias por venir. Obviamente, ya sabemos que te estamos quitando un poco de tiempo al entrenamiento. O... ¿Quién sabe? No, a estas horas ya no. Bueno, ¿quién sabe? El descanso es importante también. Bueno, ahí está. El descanso es importante. Pero muchas gracias por todo el tiempo. Te vamos a hacer un chingo de preguntas. ¿Petejas algunas? Bueno, atención, porque vamos a poner un examen al final. No, no es cierto. Este... Pero bueno, es que... Pues primero, aquí sus impresiones. Yo quisiera, primero que nada, conocer, Julio, por qué o qué fue el detonante. Por qué te decidiste por esta actividad. Que nos platiques. O sea, que nos platiques. Sí, que nos platiques qué es lo que tú haces. ¿En qué eres bueno? La neta. ¿Por qué? ¿A las canicas? Ajá, al trompo. El trompo. Al yo-yo. Al yo-yo. No, hermano, lo que tú realizas, ¿qué es, hermano? Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a ustedes el espacio de esta invitación. Es un programa por lo que he estado empezando a sentir muy ameno. Espero que siga creciendo. Desde que llegaste, ¿no? Sí, claro. Que más adelante pueda tener la oportunidad de volver a estar aquí con ustedes. Que no tengo duda que va a crecer mucho. Y pues yo me dedico a la caminata. Es en la disciplina de atletismo. Y mi especialidad es la marcha. Compito en 20 kilómetros. He estado también en los 50, pero me especializo más en los 20. Yo estuve representando a México en los Juegos Olímpicos en el 2016. Y todo apunta a que vamos a estar en el 2020 nuevamente. Y pues básicamente eso es a un preámbulo, a grandes rasgos, lo que hago, me dedico. Ok, muy bien. ¿De dónde nació, carnal, el amor a esta actividad? Ahorita comentaba, debido a la colonia de donde proviene, que es la misma que yo. Un saludo ahí a Ciudad Gótica. Que somos vecinos. Sí, güey, era de que, pues nada más que yo no sé por qué yo no lo, porque era que te mandaban por las tortillas, güey, y tenías que caminarle rápido porque te salían de los pinches malandros que presta un peso, presta cinco pesos, y a lo mejor de ahí salió este pedo, güey, de ahí veo que, ay, vienen estos güeyes y fuga, 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 fuga. O de dónde vas, güey, ¿quién te acerca a esta actividad? No, fíjate que me acerco, yo en el, antes del 2000, no, en el 2000 estaba, creo todavía en Juegos Olímpicos estaba el béisbol. A mí el béisbol me gusta hasta la fecha, me mama, es un deporte que me gusta mucho, el fútbol también, pero en ese entonces yo practicaba béisbol. Y estaba con mi papá viendo béisbol, entonces, antes de que empezaran los Juegos de Eliminación del Béisbol en Juegos Olímpicos, en el programa que había, pasó que unos mexicanos se habían ganado medallas. Y se me quedó muy grabado porque los tuvieron pasas y pasas antes de yo ver el béisbol. Y algo que siempre he tenido, que he aprendido bien, no sé, soy muy visual. Ok. Entonces se me quedó grabado esa parte, el ver las medallas, la bandera, estar viendo el himno, entonces de ahí surge un poquito el amor y yo espero otros cuatro años para ver específicamente esa competencia. O sea, dije, no, yo quiero ver esto porque aquí sí ganan los mexicanos. Sí, sí, sí. Ajá, entonces era, fue algo que me, que me llamó mucho la atención, entonces en el dos mil cuatro vuelvo a ver las competencias, pero a México ya no le va bien en la especialidad de la marcha, entonces en el dos mil cinco me invitan a, a practicarlo en la, en la primaria y esto en la que su ríe ceroles, en las alamedas, ahí sí no coincidieron, estabas en la chivota. Sí, yo estaba hecho con los patras ahí. Sí, bueno, güey, porque si no. Sí, te hubiera, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos fue la luz. Es que es chivoso, Lilian, ¿verdad? Hasta la luz se roba, güey. No, apaguen todo. Bueno, no, es que prendimos ahí la, la segunda luz, este, para que se viera nuestro invitado porque se veía muy. De hecho, ya pensaban que era, ah, no podemos decir de esos tipos de colores de piel, pero. Sí, sí, está bueno. Obviamente todo lo que decimos es mame, no se lo tomen personal, todo lo que decimos es mame. Sí, no, es un cotorrosano, ¿no? Sí, sí, más que nada es tratar de ofender a nadie y pues sobre todo ponderar a figuras como tú. Alexis, no sé si quieras aquí hacerle un cuestionamiento a Lujo Julio. Oye, sí, este, ¿cómo empieza? Ya nos dijiste cómo te empezó a gustar, pero ¿qué es lo que te apasionaba? O sea, yo creo que cuando, cuando te quieres ir por algo y dices, yo quiero triunfar en ese aspecto, ¿qué atleta es al que, el que tú, este, admirabas o qué sé, yo quiero ser como ese güey? No, fíjate que desde que empiezo realmente nunca tenía un, una figura que dijera, ah, quiero llegar a ser como tal atleta, otra persona. No sé si a lo mejor como que no discernía mucho lo que era, digamos que cuando estás niño, más hay que pensar en qué vas a ganar, estás pensando en disfrutar. Y de grande se nos pasa mucho que se nos olvide esa parte, entonces para mí era más el hecho de estar disfrutando lo que hacía y sentir que era bueno, porque algo que sí me pasó y lo agradezco a la vida, a Dios, creo mucho en Dios, lo agradezco siempre mucho a Dios, que me puso en este camino porque realmente es algo que lo hago muy fácil, me gusta y que niño era más el sentir que era bueno, porque desde la primera competencia que yo llego la gana, o sea, yo fui ganando todas, todas las competencias. Entonces no tenía a alguien como tal y ya en ese entonces, ya cuando empiezo a avanzar un poco más, pues obviamente empiezo a ver atletas ya de talla internacional que yo decía de mi especialidad, o fuera, o sea, yo decía, no, pues quiero ser como tal persona, algo que siempre me vinculaba mucho y no me va a dejar a mentir, Rubén, es que en nuestra colonia, pues no era, no es un barrio igualito, o sea, no es un barrio en el que tú digas, híjole, a mí me gusta estar aquí, pues nos tocó vivir ahí y nos hizo las personas que somos, entonces siempre que veía una historia de alguien que se estaba esforzando, que venía más o menos de las vivencias que nosotros teníamos, o que yo he tenido, era lo que me vinculaba más a decir, quiero ser como esta persona y ni siquiera me importaba si era, si era ya el mejor del mundo, si era el atletismo, si era futbolista, o sea, en general alguien que viera yo que estaba sobresaliendo y que no tenía un límite para mí, eso era algo que me motivaba y decía, pues quiero seguir haciéndolo y sé que si él puede yo también, entonces más bien era eso. No, y cabe destacar en el que tocas ese punto de, pues ahora sí que ande, pero de la colonia donde, pues donde nos tocó vivir, la infancia, una bonita infancia que tuvimos por ahí, yo en lo personal nos considero sobrevivientes, es una realidad. No, mira, y es que fíjate, a mí me la regalan los amigos porque hace poquito hicieron, no sé si lo has visto tú, Rubén, ahora que vas, hicieron un mural mío en una pared de una casa, que están con los aros olímpicos, yo ya fui subcampeón mundial universitario, ya he estado en diferentes podiums, me han faltado las más importantes de mi carrera, pero sé que pronto se van a dar, entonces se reían de miedo, me decían, te consientan aquí en la colonia, pero no sé si Rubén también los ha visto, en un pasillo que es como un callejoncito que te lleva pues hacia las demás calles de ahí de nuestra calle, perdón, están pintadas personas que fueron sicarios, que robaban, no sé, o sea, y la verdad es que ahorita que dice Rubén que somos sobrevivientes, pues sí, la verdad es que sí lo somos, es una realidad y somos de las pocas personas que nos hemos animado a sobresalir, o sea, yo tengo un vecino que es escritor que digo, no mames, o sea, qué chingón que de aquí donde no le dan esperanza a muchos, hemos salido personas de bien y que estamos haciendo cosas por la sociedad. Mira, pero sí, en realidad sí, el contexto que teníamos en ese momento era muy cabrón y bueno, ya aprovechando que tocamos este tema, a ti cómo te gustaría o qué proyectos tienes en puerto, qué te gustaría hacer a lo mejor para en específico tu comunidad o no sé, niños que a lo mejor no ven esta actividad tan seguido más que en Juegos Olímpicos, es una realidad, sabemos que por ejemplo a tu actividad pues no se le da la difusión que se le da como al fútbol, como al básquetbol, como a otros, tú qué consejos le darías o qué proyectos vienen para ti en puerta con respecto a eso, a ayudar a niños o jóvenes o hasta personas que estén gordos o besos como yo y que quieran bajar de peso en base a tu deporte, a tu actividad, ¿qué les dirías tú o cuál es tu proyecto hacia ellos? Pues mira, algo que no tan adentro del deporte, algo que sí hago mucho y que quiero seguir haciendo ya después de que me retire también, darles pláticas primero que nada y conscientizar en el hecho de que podemos hacer lo que queramos, o sea, que realmente se puede, desde lo que tú dices, desde alguien que quiera bajar de peso hasta alguien que quiera llegar mucho más lejos, ¿no? Este, algo que me gustaría hacer es dar un poquito de activación a algunas personas, dar pláticas motivacionales, en un momento de mi carrera, muchas personas no lo saben, yo llegué a tocar las drogas, no es algo padre, mis papás lo supieron casi dos años después, les dije, ¿saben qué? Traje una depresión muy fuerte, llegué a hacer esto y cuando eres deportista la gente piensa que no, que no sientes, que no eres tan humano, que no, o sea, que estás en, te ven tanto en un pedestal que piensan que no vas a hacer nada malo, ¿no? Entonces a mí me gustaría platicar más con las personas que no tienen a lo mejor esos recursos para que alguien les diga, ¿sabes qué? O sea, y con mis palabras, ¿no? La estás cagando, güey, y este no es el camino que hay y se puede, puedes agarrar este otro camino que a lo mejor te va a costar un poco más, pero te va a llevar a hacer cosas mejores. Entonces, como tema personal, eso me gustaría hacerlo y sin cobrarlo, sin ningún peso y algo a lo que sí quiero llegar y sé que lo voy a hacer, me gustaría llegar a un instituto del deporte porque se maneja muy mal el deporte tanto en el estado como fuera y yo sé que el deporte salva a muchas personas, o sea, salva vidas y puede cambiar en muchas cosas. El deporte es cultura, o sea, como muchas otras cosas que han ido desapareciendo. Qué bueno que tocas ese tema y yo siempre me enfoco porque penosamente Chihuahua es uno de los estados en los que es el índice muy bajo a nivel este, no sacamos gente de nombre o de, o gente talentosa a diario, este, batallemos para sacar deportistas, batallemos para sacar artistas, entonces la otra vez que tuvimos al equipo de bomberos donde yo les preguntaba qué es lo que tú, este, cómo te ves dentro de tanto tiempo, este, qué bueno que se vean levantando campeonatos, qué bueno que se vean ya superándose y sacar chavos y sacarlos de una, pues en realidad hay veces que ahí vienen de una miseria, entonces caen en drogas, caen en delincuencia, entonces qué bueno que recuperas a raza, así que vienen desde abajo. Entonces mi pregunta es, ¿tú te gustaría ser una figura para alguna persona? ¿Te gustaría ser un ejemplo de vida para alguien que diga, sabes que yo quiero ser como este cabrón, me inspira a salir de mi zona de confort y quiero seguir los pasos? Sí, la verdad es que sí, o sea, hay, si hay personas que sigo que tienen historias fuertes y que se digo, pues me gustaría ser como, como él o todavía mejor y poder ayudar igual o más en lo que estén mis posibilidades, pero hay algo muy difícil también con nosotros, que al momento de que te vuelves una figura fuerte para, una figura pública, pues tu vida personal y hablando como vida personal no ni siquiera lo amorosa, sino en todo lo que refleja tu vida como tal, tienes que ser muy cuidadoso, porque al momento de que tú te vuelves esa figura para alguien, pues eres el ejemplo totalmente, entonces si tú tropiezas a hacer algo mal, vas a ser juzgado y criticado como la peor persona y se les va a olvidar todo lo bueno que estás haciendo por los demás y vas a fracturar o literalmente cortar esa extremidad que has ido formando, pues ese tropiezas, entonces sí me gustaría ser como algunas personas así, para mí alguien que sigo mucho y que veo el carisma que tiene ya a nivel internacional que hasta retira Usain Bolt, muchas personas no conocen su vida, pero él venía de un pueblito donde se complicaba para su alimentación, donde es muy raro que salgan atletas porque no tienen ese costo de beneficio de tener dinero, pero es alguien que tiene mucho talento y que lo supo hacer y que quieras o no mueve muchas masas y que a lo mejor con el hecho de correr, hay gente que va a decir, no pues es que correr como te va a cambiar, pero cuando ven que tú logras algo, la gente se motiva también a lograr y eso es lo que falta Yo creo que aquí falta motivación porque aquí en México somos un país que a lo mejor hay mucho artista, hay mucho deportista, alguien talentoso, pero yo creo que por la carencia económica no te das cuenta o trabajas para comer o te enfocas en descubrir tu talento entonces yo creo que si hay más personas que llegan y pueden lograrlo, pues hay más mentalidad de superación. Y es que es un problema muy fuerte aquí en México que como hay recurso recurso va a haber, tenemos mucha, tenemos una población muy grande en México y hay varios impuestos que se destinan a ciertos sectores y como tú lo quieras ver, el problema es que están mal dirigidos o no llegan a donde tienen que llegar, entonces algo que, un punto así primordial que acabas de tocar ahorita es, por falta de apoyos o por falta de no tener el dinero no llegas. ¿Por qué? Porque o trabajas o buscas tu sueño y ahorita que es más como buscar tu sueño o tener de qué vivir, pues tener de qué vivir, ¿no? Sí, es que yo un comentario y es tristísimo lo que comentas con respecto a las personas que ahorita están en un cargo, a lo mejor en una dependencia que te otorga recursos para los deportistas de alto rendimiento, sin decir nombres y es más triste aún porque fueron deportistas y sufrieron esa carencia, entonces, pues bueno, las cosas son, la verdad, sí y yo no tengo las pruebas yo para decir, está haciendo esto mal, pero pues ahora sí que si, si la niña baila es porque le pusieron reggaetón, ¿no? Exacto, oye, entonces, si resuena es porque la niña baila, te digo, te digo, tristísimo, wey, tristísimo que una persona, como dices, wey, lo acabas de comentar y este es un ejemplo claro, con toda la mierda que le están aventando, wey, pum, se rompe esa medalla, se rompe ese ejemplo que fue para México, ese orgullo, con la mierda ahorita que le están sacando, wey, que te digo, yo no tengo la certeza que sea cierto, que sea verdad o no, wey, pero sí, como te lo comentas, o sea, te desmarra completamente ese ídolo, esa persona que era tu ejemplo a seguir, pues yo creo que derrumbó esos, bueno, así que pues a esas expectativas que tenías sobre ella, hermano, volviendo ya un poquito más al ámbito deportivo, eh, mentalmente ganan alfisa, y psicológicamente, ¿cómo te afectó, wey, que siempre, no, para atrás los Juegos Olímpicos? Híjole, la preparación, ¿no? Sí, wey, o sea, bien caro, sí, pues sí, a nosotros nos cortaron la liga de fútbol y ala, aquí en Chihuahua, wey, ya sí, wey, ya hacemos, ¿no? Sí, wey, ahora qué se hace, wey, sí, ¿cómo tú, no sé, wey, a lo mejor con ayuda de tus, de tus, por ahí tus entrenadores, si tienes psicólogos, me imagino que sí, todo lo que conlleva, este, ¿cómo aterrizaste este pedo, wey, que yo me, creo que estoy muy cabrón, ¿no? La neta, la neta, o sea, apenas hace como dos semanas más o menos, vengo ya como diciendo, bueno, ya, ya respiré, ya bien, ya sé que sí se van a hacer, bueno, espero que sí se hagan los Juegos Olímpicos el siguiente año, me tomé un descanso estas semanas, no porque quisiera, me dio una lesión fuerte en un tibial, en la espinilla, en lo que le conocemos, se me inflamó ahí como un recubrimiento que tiene el hueso, y pues medio periostitis, entonces, para apoyarte, o sea, caminar, manejar, y me dio por el cambio de entrenamiento, de yo no acostumbro a correr, entonces, estuve corriendo mucho, para no lastimar tanto otros músculos que, y la cadena muscular que conlleva la marcha, entonces, antes de eso, regresando a la pregunta, tengo que hacer como, claro, claro, ¿no? Sí, clarito. Pues me, sí me costó, me costó porque venía de un entrenamiento muy fuerte, venía de yo decir, yo ya saber qué día era la fecha en la que iba a estar, cómo iba a estar, cómo quería estar, y yo, para mí, Río, fue una, fue algo decepcionante, fue una experiencia muy, muy, muy amarga para mí. ¿Por qué? Pues porque llevo en el lugar 52, hago un muy mal tiempo, llevo con una lesión, y para mí esto era una revancha, era decir, voy a estar en Juegos Olímpicos, y estoy entre mis mejores momentos deportivos. Fue difícil de asimilar, creo que el atleta que te diga que lo tomó de la manera más normal, o que tiene más días para entrenar, es mentira, porque todos nos hacemos a la idea que tenemos un día, una fecha, y que, como dicen, no hay fecha que no se cumpla, que no se llegue. Entonces, para mí fue, sí fue difícil, fue difícil, me agüité unos días, pero ya ahorita ya lo empecé a tomar con calma, sí me moví en muchos sentidos. Y una parte difícil es que mi entrenador no está aquí en Chihuahua conmigo, él es cubano, y por problemas de los pasaportes que él tiene, no lo hemos podido traer aquí en Chihuahua, entonces, pues no hay como que alguien que te diga, no, mi hijo, todo va a estar bien, y no se preocupe, no, y quiera como que, pues vale, cabrón, chínguele, y siga entrenando. Y lo más difícil es que al principio no nos dan fechas, entonces decían, no mames, pues para qué voy a entrenar si ni siquiera sé si se va a hacer o no, porque lo normal es que mucha gente te diga, no, güey, vamos, échale ganas, tú sigue entrenando, no pasa nada, pero no, o sea, no puedes estar en un límite tan fuerte, tanto tiempo, o sea, tienes que hacer una, tienes que subir y tienes que bajar otra vez para volver a cargar. Un descanso, ¿no? Sí, un descanso, entonces sí fue difícil. Oye, ahora que estás tocando ese tema, ese tema de cómo, de lo que pasaste, de los fondos olímpicos que te cancelaron, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero qué tan difícil o qué tan complicado fue llegar ahí, hablando de la cuestión no deportiva, sino de la cuestión financiera del gobierno, cómo te apoya el comité, este, a lo mejor... Pero, ¿para el 2016 o esta vez? No, no, es que... Bueno, es que creo que nos estamos adelantando un poquito, diría yo. No, pero, por ejemplo, o sea, ahorita estábamos tocando ese tema y aparte comentarte y hacerte la pregunta, ¿qué opinas al respecto que un futbolista lo pueda apoyar más? O sea, porque un futbolista lo tiene prácticamente todo y, por ejemplo, en las Olimpiadas pasadas, el equipo de básquetbol que estuvo batallando un chingo para conseguir hasta sus propios uniformes. O sea, ¿qué opinas respecto a eso que está como que muy desbalanceado? Es que es... bueno, o sea, a final de cuentas es personal, es autocrítica o como lo quieran ver. También soy muy frío con las cosas, o sea, entiendes ambas partes, porque vamos a hablar, tema de fútbol. Fútbol, quieras o no, es mediático, o sea, es mercadotecnia. Claro, mucho miedo. Y quieras o no, aunque México a lo mejor no pase, ¿qué es el quinto partido? Sí, cuarto. Del cuarto, cuarto partido, no sé. Termina moviendo, tiene las televisoras a sus pies, tiene empresas grandes que invierte. Quieras o no, el fútbol en México es como el corazón del deporte. Y hay gente que se enoja y dicen, ah, es que esos güeyes los apoyan un chingo. Pues sí, güey, o sea, sí los apoyan un chingo, pero también, pues, o sea, si no existiera el fútbol también habría un cagadero de personas que no harían nada. Exacto. Lo que falta aquí es a lo mejor darle más difusión y contrastar, y ahora sí entrar en el contraste, ¿no? Decir, bueno, estos güeyes son profesionales, no necesitan tanto el dinero del gobierno que el dinero del gobierno realmente sea para el deportista amateur, porque esa es la diferencia entre nosotros, que ellos son profesionales y nosotros amateur. Y como amateur no puedes, no monetizas tanto, no tienes esa manera de jalar. Un problema grande que platicaron en la entrevista hace poco era que les decía, es que, bueno, consigue un patrocinador. Le digo, sí, güey, el problema es que el patrocinador no cree tanto en mí, ¿por qué? Porque también ha habido atletas individuales como yo, que han ido a decir mentiras a los patrocinadores, o sea, yo le puedo decir, puedes decir, no, este, yo voy a ser medallista y a lo mejor ni siquiera estás en el ranking de los primeros 20, pero también el atleta individual no se sabe vender, porque yo puedo llegar a una empresa y si yo le digo, que me pregunte, bueno, en el mundial pasado, ¿qué quedaste ahora que ha creado? No, pues quedé en el 19. No, pues es que un 19 no me importa. Bueno, yo se la puedo cambiar, yo le puedo decir, bueno, pero a ver, tú como empresa a nivel mundial, ¿en qué lugar te gustaría estar? No, pues en los primeros 30. Bueno, yo soy de los primeros 20, sé parte de mí y vamos a ser, juntos los dos vamos a estar en un plano mundial. Entonces creo que son diferentes factores, pero sí ya generalizando, siendo más específico en algunas cosas, no hay un apoyo como tal al deportista Mateo, y es eso, es porque realmente son intereses que se están moviendo, como tú no le generas ese ganar-ganar, pues no hay una, no hay un compromiso como tal. Y también una problemática que yo veo es que a lo mejor el apoyo en las universidades, son muy pocas universidades que le meten tanto al deporte, a lo mejor específicamente la UACH, sabemos que la UACH, y sin problema lo digo, existe mucha controversia porque dice que se apoya más a los deportistas que a las personas académicamente, pues ahora sí que sobresalientes, pero sí en realidad la UACH para la de contar en Chihuahua, yo creo, ¿verdad? Ha sido alguna institución educativa a nivel profesional que te pueda posicionar a un mundial, a una universidad nacional, entonces, y también los costos de las universidades, también como que, híjole, también te dicen, bueno, si te puedo ayudar con inscripción, etcétera, etcétera, pero hay gente que es buena para el deporte, pero a lo mejor ni para el camión tiene, pero querer es poder, ¿verdad? Eso es un hecho, hasta caminando, ride, como quiera, se le hace. Carnal, ¿con quién has compartido en la Villa Olímpica en Río? Que fue donde participaste, ¿verdad? ¿Con quién compartiste, bro, de este, o con quién te diste camarada, o que decías, ah, este voy a ser bien mamón, y lo conociste, ay, chingón. ¿O que si era bien mamón? ¿O que si era bien mamón? Bueno, algo ahorita que no conteste es, a mí en lo específico, sí he batallado mucho en los apoyos, no la he tenido fácil, aquí te han salido siempre mis familiares, dos patrocinadores que tengo son los que han estado al pie del cañón, uno es Bernardi, que son los cafés de aquí, y uno, una clínica de rehabilitación que se llama Fisotren, que no me cobran absolutamente nada, pero realmente así un apoyo como tal, pues, bueno, yo soy, después, poquito antes de Juegos Olímpicos, medida alta en el ejército, soy militar, ahorita no estoy allá por lo del COVID, y me dan la posibilidad de estar entrenando acá también para estar un poquito más alejado de estar tan centralizado, que hay muchos problemas, pero sí no tenemos tanto apoyo como tal, hay mucha rencilla con el deporte estatal, hay veces que se va por otros lados y se le olvida que tienes atletas de nivel alto, entonces sí ha sido un problema. Y ya retomando a la pregunta que me hacía Rubén, esta sí es anécdota chistosa. ¡Flátala, flátala! Bueno, digo chistosa en el sentido de que, pues, haz de cuenta que en la Villa Olímpica, pues, es grande, es una ciudadcita, o sea, tú tienes como cinco restaurantes adentro donde tú puedes llegar con tu gafete y te dan una llave digital con la que, pues, es como tu pago, no es con lo que entras. Y ya, pues, yo fui a comer y ya estaba ahí, íbamos a entrenar, ¿no? Yo fui a comer, que era la lavandería, hacer unas cosas. La comida, ¿qué tal es la comida en la Villa Olímpica? ¿Se ve? ¿En los videos se ve? No, está buenísima, es de primera, o sea, haz de cuenta que tienes, es el comeor general para todos donde tú llegas y están, de hecho los dividen, o sea, comida como de Asia, Europa, América y luego tienen comida vegana y ya tú te vas sirviendo con la chavalita, vas pasando y es muy muy buena, o sea, está muy controlada y eso es como el de para los que llegamos a competir, pero ya después de que competiste tienes tu McDonalds, tienes papas, tienes como de carnes asadas que son puras chuletas, cortas, está muy chingado, ¿no? Y luego Brasil, pues, olvídate, juro. Los caipiriños. Te cañen, todo ese pedo, ¿no? Se acaba bailando. No, y el ambiente es, pues, es un choque cultural muy fuerte, o sea, pues, te topas a todo mundo, o sea, y todos son muy buena onda, realmente, los más payasones, pues, son los que tienen varias medallas olímpicas. Ok, sí. Por ejemplo, Phelps, eh, bueno, Vol no es nada payaso, pero sí se concentra mucho. A Vol me lo topé en el mundial en el 2015 y no le quise pedir foto, y de hecho lo tenía enseguida el cabrón, pero dije, no, no le voy a pedir foto porque si yo estuviera en su nivel no me gustaría, o sea, antes de competir y más en esa final que estuvo teniendo problemas con su salida, que trae una lesión, dije, va a ser molesto que te estés queriendo concentrar y, eh, regálame una foto o esto. Que aparte no hablo también en inglés, ¿no? Era picarle el hombro y... Picture. Sir. 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 Entonces... Pero, por ejemplo, a Phelps me lo topé en otro evento, y si era muy payaso, o sea, era alguien que ni dejaba que te acercaran, tenía hasta guardaespaldas y todo. Qué normal, güey. Eh, Neymar no me tocó, pero le tocó, porque no me quise quedar a la clausura, yo andaba súper aguitado, que me había ido muy, muy mal. Sí. Y me dicen ¿Entiendes? Pendejo, te vas quedando, tomamos foto con Neymar, este... Casi la mitad de la selección de Argentina. Estaba también, no me acuerdo si Messi, si estuvo Juegos Olímpicos. No, Messi. No estaba. Había alguien, había alguien importante de la selección porque tenía foto con él, pero no me acuerdo quién fue. Pues sería Dibala, güey, de... Pues yo creo que sería él. Argentina estaba Dibala. Y de hecho hace poquito las compartieron, porque tenían fotos, y yo lo que les decía es que exactamente en ese día, que eran dos días antes de competir, estábamos, pues íbamos al Force Army, era la pista de calentamiento. Ok. Y no se me olvida, la neta. Me subía al, ya me dicen entrenador, ah, güey, pues nos regalaron un... En ese entonces, a todos los que participaron nos regalaron un Samsung Galaxy, un Edge. Estaba muy chingón, y era conmemorativo de los pasaros y todo. Y te lo daban con internet para que te puedas comunicar. Entonces, pues, lo que hicimos fue, nos compartíamos el internet, ¿no? O sea, el que te regalaban, al que traías para quitarme el WhatsApp. Y hablábamos de entrenador, y decían, no, pues te necesito que vas a entrenar, y llaman tus compañeros, vale, pues, nos vamos a entrenar. Y yo me subo al camión, y empiezo a dar un chingo a mochilas de Jamaica, y lo... ¡Jajaja! 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 No, no nos regalan cosas así. Sí, güey. Y yo volteo, y yo veía muy serios a mis compañías. Siempre van haciendo relajo, traían bocinas, así. Y yo tenía viviendo con ellos como año y medio en México, entonces ya nos conociamos muy bien. Y vamos con el camión, pues ya antes de irte a la... antes de irte a la pista de calentamiento, pues va pasando así por toda la pista, ¿no? Entonces se subieron otros de Jamaica, y ve que se subió una campeona olímpica, este, Shaili Ann Fraser se llama, es la mujer más rápida del mundo, entonces se sube y dije, ay no mames, que chingón que venían a jugar entre esos güeyes, y venía viendo sus implementos, y te decían, estos güeyes los patrocinan chingón, en la Puma, y dicen, también me hubo un cuestionamiento, porque en ese entonces a mí me patrocinaba Puma, y decían, mira, estos güeyes regalan cosas bien chicas, y eso que éramos, que era lo que dejaban ellos, teníamos un contrato global, y lo que más me hacía click era que yo quería una maleta de viaje, qué chingón, así maciza, y la Puma, y decían, es una maleta que no me quisieron dar. Sí, desgrosa, pero del foco llevaba un mil, a verga, llevaba un mil, ni rasgos incentos, no güey. Yo cuando me subo, veo alguien muy alto, o sea, que iba sentado, y era de los pocos asientos que canto, mis amigos nos sentaban ahí, que yo no me di cuenta, y digo, pues de ahí en medio, entré en inglés, no, excuse me sir, y ya llego, ¿no? Y se mueve, ¿no? Y veo que se cruza de piernitas, pero así muy alto, moreno, alto, grande, barbón. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y ya empezaba, ya conforme iba llegando a la pista, empecé a ver reporteros y empecé a ver, aquí viene Chelyan Fressy y luego, volteo a otro lado y le veo a un güey que va a ganar medalla en Londres, y luego otro güey, o sea, puros, puros, puros medallistas. Entonces, volteo y dije, ah, enfrente traía al que es el segundo de Usain Bolt, que es, no me acuerdo, Johan Bley, que es de allá, y luego le digo a mi amigo, se llama Pedro, pero le llamó Ranty, en una historia de nosotros, le digo, no mames Ranty, ¿ya viste que ha enseñado de ti? Y luego, sí, cállatelo. ¿Qué güey? Ni siquiera entiende, y luego, cállatelo. Y luego, volteo y luego veo aquí, Boltra, yo era sentado con Bolt, yo no me daba cuenta, y traía los audífonos, y traía su propia marca, que es así. Entonces, dije, ve los audífonos, y yo me lo quedo viendo, traía lentes, se los quita, y me salió y dije, no mames, el Bolt no había que hacer, güey. Y les decía, y los volteé, y les decía, así como que, voltearme a ver, y luego, y luego me voltean a ver, pues, mis amigas, y digo, este pendejo, y ya saco el celular, y luego, pues, digo que no hablo mucho inglés, y luego, le tocó así el nombre, y luego volteo a ese río, y luego le digo, le enseño así el celular, y le digo, sí, me dice, sí, ya nos tomamos como tres fotos, y esa fue la secundaria más chingona, y ese día que estuvimos entrenando, él estaba haciendo salidas, y grabando su película, porque grabó una película, digamos, sobre como todo su proceso, y nos empezó a dar consejos, bueno, yo me los tragué, pero nos empezó a dar consejos, y muy padre, nos regaló cosas, o sea, mucho, ¿no? Humano el vato, sí. Y aparte, él fue también por lo que pasó, que no te diste cuenta de que lo tenías ahí, y cuando lo viste, o sea, también le dije, no, a veces. Sí, pero también, o sea, independientemente, otra motivación más, para a lo mejor niños o jóvenes que nos escuchen, o sea, ve en qué posiciones, en qué contexto te pone la vida de deportista de alto rendimiento, yo creo que toda el cansancio, todo el desmadre, todo el desvergue que haces en tu vida, con tal de estar ahí, güey, o sea, tener a un lado, que yo creo que en su momento, o sea, a un niño que a lo mejor, el sentimiento que tuviste con Vol, güey, a lo mejor un niño lo va a tener contigo en algún momento. No, y fíjate que ahorita que tocas ese tema, hace como dos, tres, no, ya más, hace como unos cinco meses, ya está haciendo frío, me tocó ir a una primaria, dar una plática, y me lo pidió una amiga que es maestra, oye, ¿puedes dar una plática? No, sí, yo acabo de llegar del mundial de dos, y les estaba platicando, les di así toda mi experiencia, porque es la 13, creo que se llama ahí por las villas, y por lo que me platicaron, es como que están, tienen mucho conflicto ahorita con los niños, o sea, es un desmadre, entonces pues me dicen, pues la neta, platíqueles bien en tu vida, o sea, que, ponga lo que les platicaba, y te llegué a tocar las drogas, hice esto, y llegué a manejar este dinero por ser atleta y lo desmadré de un centón, o sea, todo lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Y cuando yo les platicaba y les decía que todo se pase, llegó un niño y me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro, y me abrace, pero se suelta llorando, y yo dije, ah, cabrón, ¿qué tengo con este güey? Dije, lo tocó mucho la plática, y sí, después de ahí, yo vi que estaba llorando, y se acercó una maestra, ah, no, porque él me dice, no, él era muy creyente de Dios, y me dice, no, que Dios te bendiga, y de chingadas, te va a ir muy bien, yo sé que vas a llegar lejos, no soy yo el que está hablando, pues la neta, a mí también me moví, y dije, no, está muy cabrón que un chavito de 12 años, 13 años te va a llegar así tan fuerte. Claro, güey, y te toque, güey. Ajá. Y me dice la maestra, oye, Julio, pues sabes de que ese niño ha tenido 5 tumores, y ha estado al borde de la muerte, pero pues aquí sigue, y es un luchador, y pues él se da cuenta que si tú puedes, él dice que él también puede, y la neta, me tocó tanto el corazón, yo por lo general regalo, y de hecho le traje un regalo. A ver, acá no está, fue un marcadorcito, ¿no?, si te demos a la mano ahorita. No, si no, se las dejo y otro día vengo y se las firmo, ese va a ser el compromiso que me van a invitar. Pero también, te vamos a invitar también. A tu mascotorro. Cámara, pero sí, y también vamos a hacer el compromiso, güey. Cuando ganes la medalla, güey, tu primer beca vitalicia, vas a pichar unas viernes aquí para el equipo. Sí, güey. Amarrado, amarrado. Ok. Y aquí va a traer la medalla, ¿eh? Sí, aquí, aquí la va a traer. Va a ser el primer programa aquí. Aquí, con la medallita, ¿verdad? Sí, sí. No, y te digo, pues yo soy mucho en regalar cosas, y realmente ves que ya ni tengo tantos playas, o sea, que hay gente que se me dice, ¿qué haces con los deportes? No, pues yo a una escuela se regalo un niño, familiar, eso hay que saber. Ya siempre lo he tratado de hacer más como que con la gente que está como comprometiendo a hacer algo. Ok. Como decirle, mira, pues es un regalo para que te estoy echando ganas. Y ese niño, pues ya nada más me ha quedado una sodera que no se han dado, la neta está muy chingona, dije, está ni de peor la va a regalar. Siempre me cago con algo muy chingón y es lo que tengo. Claro. Y la traía puesta, y me tocó así tanto el corazón de lo que me dijeron, que ni siquiera él me lo platicó, o sea, me lo platicó alguien más. Fui y se la llevó a su salón, le dije que le siguiera echando ganas, que se vea por lo que estaba pasando. Y no, o sea, me saca las lágrimas y decía, wey, si este cabrón puede, o sea, no mames, yo también puedo. Clarito, wey. Y ahorita que tocamos el tema de qué tan difícil fue, trato de acordarme de esas cosas para decir, bueno, pues sí se atrasó este pedo, wey, pero no mames, o sea, nada se ha acabado, échale ganas. Sí. Y algo que me ayudó, porque sí, la neta, me la han cuestionado mucho, acabo de terminar la universidad, wey, hace unos días, hace una semana, y eso también me ayudó, me dio el switch, así como que, wey, por cuestiones de la vida, gasto un chingo haciendo tu carrera, ahorita ya me siento feliz y todo. Fue algo como que dije, cabrón, si ya fuiste con eso y gasto un chingo, puedes con lo que viene, o sea, puedes con muchas otras cosas. Sin agraviar. Sin agraviar. No, pero pues chingón. Yo quiero que nos platiques un poquito de toda la travesía que has pasado hasta el último, ¿qué fue? ¿La última competencia? Estuve en Doha. En Doha, ok. Que nos platiques desde la primera competencia que tuviste, todo lo que tuviste que hacer para llegar a Toronto a los paramedicanos, ¿sí, no? Sí. Toronto, llegaste a los Juegos Olímpicos en el 2016, y en el Mundial de Oaxaca. Que nos platiques qué fue lo que hiciste, qué se tiene que hacer, porque obviamente, como lo comentamos ahorita, para muchos jóvenes, pues la marcha no es su primera opción, ¿no? No. Así de, no mames, güey. Yo quiero hacer marcha. No, mira. Yo quiero, adicto, güey. No es mi primera opción por el hecho de que, pues, es un deporte muy castigado, son muchos kilómetros. Es muy rutinario. Sí, güey. Eh, creo que, y todo el mundo me lo ha dicho, ah, eres de los que caminan acá medio sexy. Sí, güey. Sí. En las fotos sí se ve, güey. Sí, güey. El papá es de Malco, güey. El papá es de Malco, güey. En el capítulo se queda compitiendo. Sí. Entonces, desde ese punto, pues, no es algo que te interese. Y como niño, tú quieres ser algo que, pues, que brille, ¿no? La futbolista, alguien que diga, no mames, me están volteando a ver un marchista, no lo voltean a ver. Ni las morras están a voltear a ver esa de ahí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces, pues, esa es una parte, ¿no? Y lo que fui atravesando, pues, sí fue, no te voy a decir que una niñez dura, ¿no? Fue una niñez muy vivida, muy grata, muy buena. Ahí enfrente de mi casa, y Rubén no me deja mentir, hay una cancha. Entonces, ahí se salen las retas, ¿no? O sea, puede tener una secundaria, ¿no? Sí. No, güey. Por donde vive tu morra, allá está en el kiosquito. Enfrente, el kiosco. Atrás del centro comunitario, güey. Ah, ok, sí, ya se está, güey. Ahí está la cancha, y ahí se hacen las retas, entonces, todo bien. Y te puedo decir que, cuando era niño, pues, yo lo complementaba con mis vecinos, y con todos salíamos a jugar, entonces, no fue tampoco tan difícil. La parte difícil fue cuando empiezas a crecer, que eres ya, pues, un jovencito, que ya te empiezan a gustar las niñas, que ya quieres agarrar. O los niños, ¿no? Los niños, sí. Sí, sí, sí. Lo que te guste, ¿no? Lo que más te muevas. Sí, exacto. Ajá. Y, pues, ya empiezas también a que te invitan a los vicios y todo. Entonces, esa fue la parte más difícil. Para mí fue difícil porque mis papás tampoco nunca tenían tanto dinero. Entonces, de repente, empezar a viajar, conocer México, y luego mi primer viaje, que fue al Mundial Juvenil en el 2009, en Italia. Pues, para mí era fuera como que llegar y, pues, sentí que, no mames, que apagar el mundo a pedos, cabrón. A huevo. O sea, decía, güey, pues, de mi vida iba a conocer Italia, güey. Entonces, ya lo conocía, había estado en el top 10 juvenil, había sido catalogado como un fuera de serie, porque los que estaban adelante de mí eran más grandes que yo. Entonces, en teoría se suponía que el siguiente año después de eso iba a ser de los mejores a nivel mundial. Y en ese Inter también me perdí. O sea, que ahí... Yo te puedo decir que llegué a ganar, siendo un jovencito de 14 años, 15 mil pesos al mes. ¿Qué le hacía el dinero? Nada. O sea, me lo gastaba en pura tontería. ¿Pitos y flautas? ¿Verdad? 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 A la persona que en ese entonces me movía mucho sentimentalmente, económicamente, estaba malgastando mi dinero. Entonces, de ahí viene un choque muy fuerte porque de tener, yo creo, como 8 o 5 años en el deporte, de que nadie me ganara o estar siempre en los primeros, hacer el más malo porque dejé de entrenar y porque empecé a tener falta de confianza en mí mismo. Este... Mi acabose en el 2010 fue que fue un continental y yo nunca había perdido y me descalifican. Entonces, fue un golpe brutal. ¿Cómo te descalifican? ¿Por el pedo deseando porque se paban los pies del piso? Ajá. Hay dos reglas, que es flexión de rodilla y pérdida de contacto. La pérdida de contacto es como cuando corras, que vas despegado al suelo. Y la flexión de rodilla es, nosotros debemos de tener las dos piernas extendidas al momento de hacer el remolque o seguir caminando. Entonces, doblas la pierna un poquito como si te... si eres más chaparrito se pudiera decir. Entonces, a mí me descalificaron por flexión de rodilla. Dejé de trabajar mi técnica y todo eso por todas esas cuestiones. Y ahí fue mi último. Todavía estoy en un mundial juvenil ahí aquí en Chihuahua, que hicieron una copa. Y me fue mal en el lugar 14. Y duré fácil. De ahí hasta un año, dos años antes de Toronto, que me estaba yendo muy mal. Entonces, yo en el 2010 veo Juegos Panamericanos que fueron en Guadalajara. Yo estaba juvenil y yo me puse a hacer una carta y dije, mi madre, güey. Yo no me vuelva a quedar viendo una competencia por televisión. Los próximos Juegos Panamericanos yo voy a estar ahí como seleccionado a la edad que tenga. Voy a estar en Juegos Olímpicos. Voy a ganar una medalla mundial. Voy a hacer esto. A huevo. Y gracias a Dios se fueron cumpliendo las cosas. Y desde ese día tomé mucha determinación. Me puse a entrenar muy fuerte. Había veces que los entrenamientos y después de la sesión de terapia salía a las 10 de la noche. En ese entonces mis papás estaban desempleados. Y yo ya estaba en el video bus, me acuerdo. Me regresaba corriendo por el carril del video bus hasta mi casa a las 10 de la noche. Y al día siguiente a las 7 de la mañana tenía que estar en otro entrenamiento. Y no te estoy diciendo que me faltaba hacer todas las tareas que ya estaba en la universidad. Las tareas de la universidad. Pues cumplir como dijo en la casa. Era difícil. Fue parte difícil porque de haber tenido todo a no tener ya nada. Y que ahora sí quería demostrar, no podía mostrarlo. Porque a nadie me tomaba en cuenta. Entonces fue entrenar muy fuerte, estar dedicado. En el 2013 regreso con fuerza. Y me empecé a meter otra vez en el plano a nivel nacional. Y ya a brillar un poquito como en la intermedia del mundial. Y llegamos a post Panamericanos. Ahí tenía, acuerdo, hace 21 o 22 años. Y hago una buena actuación. Quedo en el cuarto, en el lugar cuarto. Estuve también un año antes en Copa del Mundo en China. Y ya venía con la marca. No contaba la marca, pero ya estaba acercándome a las marcas que pedían para estar en Fondo. Juegos Olímpicos. Y después de ahí, después de Toronto, me voy a ir a México año y medio. Logramos calificar a Juegos Olímpicos con un año de muchas altas y bajas. En el sentido de que cuando yo me voy para allá, pues yo venía de ser el mejor de ese ciclo. Y todos mis compañeros empiezan a agarrar nivel. Entonces, todos son muy buenos. Y cuando hay alguien que compite y que está haciendo las cosas bien, nadie se deja. Entonces, todo el mundo se empezó a centrar y el nivel en México subió. O sea, al punto en el que otra vez México, ya decían México empieza a brillar en la marcha a nivel mundial. O sea, ya creían que podíamos dar una medalla. Y eso pasó, pues porque el equipo de trabajo que yo tenía se va para allá y nos juntamos con la selección. Entonces, ahí ya no fue tan difícil llegar a Juegos en el sentido económico. Porque cuando va centralizado, es más fácil que los apoyos fluyan. Entonces, pues se nos voltea a ver más. Y no teníamos tantos pedos. En ese año hicimos una gira europea y asiática. Entonces, viajamos bastante. El problema fue ahí que, como estaban muy abiertos los criterios de selección, pues de repente estabas dentro de la selección y en las 15 días ya te habían sacado y volvías a entrar. Y fue Jonathan Santos, ¿no? Entonces fue difícil porque yo te puedo decir que todavía una semana antes de que se cerrara el clasificatorio, yo estaba fuera, yo lloraba y yo decía, mamá, estoy cuatro años siendo mejor y 15 días antes estoy fuera, o sea, no lo concibí. Y fue muy grato calificar porque el día de la competencia me dice un entrenador, pues ya venimos a disfrutar, ganen el nacional, porque sabemos que ganamos los mejores a final de cuentas. Y llego y soy segundo y me califico a Juegos Olímpicos. Entonces, pues ya ahí Juegos Olímpicos fue otra historia. La verdad no es algo que me guste, pero es algo que me ayuda también a seguir siendo yo. Claro. Y después del resultado de Juegos Olímpicos, yo dije, no, yo el siguiente año quiero estar en mundial universitario, mundial de mayores. Por azar de la vida, el mundial de mayores no se me da. Llevo, pasaba entrenamientos al selectivo y me da mal. Pero logramos estar en el mundial por equipos y me traigo medalla de plata individual y por equipos. Y la última competencia que tuvimos fue en Doha, en el mundial hace unos meses, hace como unos cinco meses. Yo creí que me iba a ir mejor. Fue difícil porque tenía una lesión que tenía con seis meses de descanso, entonces fue difícil ponerme a la paz. Pero logro, antes de estar en el mundial, logro ya mi preclasificación, se puede decir, para Juegos Olímpicos de Tokio. Logro la marca que se me exige. Y me da cuenta que seguimos por el buen camino. Hice un cambio de entrenador, de equipo multidisciplinario. Cambié de entrenador de pesas, de mi entrenador personal. Y me da la marca para estar en Juegos Olímpicos. La hicimos con un entrenamiento de seis meses muy fuerte. Y en el mundial quedamos en el lugar 19. No estuvo mal, tampoco estuvo bien, pero ahí la llevamos. O sea, es mundial. Es así de fácil o difícil estos cuatro años después de Juegos. Oye, ahora que estás saliendo un poco del tema deportivo, ¿cómo empiezas a cambiar tu vida? Porque ahorita lo comentabas y quiero profundizarnos en ese tema. Pues tú creces, desarrollas en un barrio de escasos recursos, después empiezas a viajar, empiezas a conocer deportistas de élite, empiezas a ganar el reconocimiento. A lo mejor ahí, no cerda, pero a lo mejor hasta las chavas se empiezan a fijar. No, te cambia todo, eh. O sea, eso es lo que voy. ¿Las cuantas competencias te vuelves guapo? Es que no es un hecho de ser invisible. O sea, nadie quiere a alguien que no sea un ganador. Cuando eres un ganador, todo el mundo te va a volver a ver, aunque ni siquiera seas la persona más agraviada. Entonces, o sea, y hay muchas historias, no nomás de mexicanos, o sea, chavos que tienen un gran talento, pero se les empieza a dar la fama, se les empieza a dar el dinero a muy corta edad y se pierden, se pierden y ya no recuperan. ¿Cómo te cambió la vida a ti y cómo lo hiciste, pues para no perderte? Porque ya nomás te pierdes, caes en el hoyo y ese hoyo ya no se recupera y hay antecedentes muy marcados de que sí pasa, eh. Mira, algo bueno, yo siento que para mí fue bueno y se lo agradezco a Dios y a la vida, que cuando haya perdido el piso fue cuando era juvenil, cuando yo tenía 16, 15 años. Yo era un culero, güey, o sea, yo era un culerito, así culerito. Alguien que yo veía que no, que yo sentía que no estuviera a mi nivel ni deportivo ni personal, yo no le hablaba y yo lo trataba. Yo no, yo lo trataba. Yo lo mugrociaba. Sí, lo mugrociaba. Y no dejas de ser, o sea, güey, no dejas de ser una persona normal, güey. Es como les digo, güey, ¿por qué crees que no me tiro un pedo, güey? O sea, eres alguien totalmente normal y obviamente te sabes comportar, ¿no? Sabes dónde sí, dónde no, cómo vas a estar con tus amigos. Y a mí me sirvió mucho esa parte que me perdí en más o menos entre el 2010, 2011. Yo, yo, yo ganaba más que mi papá y yo llegué a decirles cosas que los hirieron y que al momento cuando yo no tuve nada y me di cuenta que ería las únicas personas que seguían conmigo. Con ellos. Te hace cambiar, güey, o sea, te hace darte cuenta que así frío, ¿no? Que la estás cagando, güey, o sea, que son las únicas personas que siempre van a estar porque cuando tenía dinero y cuando tenía una cierta fama todos estaban, todos me hablaban, todos me saludaban. Pero en la primera competencia que te da mal nadie te voltea a ver, güey, nadie te marca, güey. Cuando yo califico a Juegos Olímpicos, mi celular no me dejó de sonar, güey, todo el día. Todo el puto día y la noche estaba llenándome. Perdón, güey. Perdón, güey. Perdón, güey. Perdón, güey. Y el Facebook igual de que felicidades y es un chingón. Quedó en el lugar cincuenta veces en Juegos Olímpicos, pregúntame quién me mandó un mensaje, güey. Nadie, nadie me mandó un mensaje más que mis papás. A huevo. Y esa parte me ha ayudado a no seguirme perdiendo y no te voy a decir que no me perdió porque a veces que sí me hagan destellos de que me ha ido bien y la verdad, nadie pasa nada de verga. Pero yo mismo digo, güey, te estás pasando de verga. Sin modo. Ya sabes lo que puede pasar si sigues así. Entonces haces como ese remake y dices, no, ya estuvo. Entonces sí te cambia. Cuando yo empecé a tomar malos pasos o decisiones fue después de Río, pero fue porque yo venía muy... A lo mejor muchos se rirán y dicen, ay, no mames, güey, cómo te da una depresión porque te fue mal. Pues sí, güey, pero no. Porque todos dicen, ah, es que fuiste a Río y te preparaste hace cuatro años. No, señor. O sea, yo me preparé desde el momento que inicié esta madre. O sea, desde el momento en que inicias te estás preparando. O sea, esto no es preparación de cuatro años, es toda tu vida, güey. Y toda tu vida se resume a tu competencia más importante. Ya no hay un interplanetario. Juegos Olímpicos es lo máximo. Entonces cuando yo de Juegos Olímpicos, yo traía también unas amistades no tan chidas. O sea, que me invitaron a la peda, me invitaron con chavas. O sea, nunca he batallado tanto para conseguir estar con alguien, pero en ese entonces cualquier chava que yo le dijera, ah, estoy en Juegos Olímpicos y tal. Y eso que ni había sido un medallista, era como que, ay, sí, vamos con este güey. Y pues pijando la peda y todo. O sea, ahí los tenías. Y eso que ni sabe lo que es Juegos Olímpicos la morra. Y eso es lo que pasaban por la tele. Y yo, mames. No, mames, güey. Entonces, ahí sí me perdí un poco, pero fue más porque quería encontrar esa parte como de sentirme querido, sentirme parte de algo, no tanto por eso. Pero sí cuando me perdí más económicamente o por otras cosas fue cuando era juvenil. Y esa parte me ayudó. Y no te preocupes, eh. Nosotros te vamos a decir todo el éxito del mundo. Siempre. Esperemos que en Japón, este, lo hagas de la mejor manera. Esperemos que ganes una medalla, la verdad. No, gracias. Esperemos que sí. Y aunque te vaya bien o te vaya mal, nosotros aquí te vamos a aceptar, ¿no? Muchas gracias. Espera. No, y si no, se los mando yo. No, a ver, nosotros sí. Es egresado del Bashi 10 también. Sí, también. Oye, no, pues este... ¿Está bien del Bashi 10? Da alegría, la verdad. Y como siempre, yo siempre apoyo y más al talento, pues yo soy de Chihuahua a Chihuahua y si salen de aquí, pues me da el doble orgullo. A mí me gusta ver mucho a los mexicanos triunfar y qué mejor que tú llegaras y te viéramos en el podio ahí, poder postear una foto de, mira, este, este, güey. Estuvo aquí con nosotros. Entonces, no, la verdad, todo el éxito del mundo. Y igual como dices, y un consejo yo creo que también de los tres, pues no te pierdas porque en el momento que te pierdes y andas en otros pedos, vas bajando. Entonces, siempre la vista hacia arriba y de arriba nadie te va a bajar, te lo aseguro. Entonces, pues tienes el apoyo de nosotros y de todo Chihuahua y de todo México. Porque ya cuando eres atleta nacional, todo mexicano está... Somos un país que está tan ansioso de un triunfo o que tenemos tantas cosas, a lo mejor negativas, que un triunfo de otra persona nos llena de alegría. Entonces, tú puedes causar alegría en una familia, en un, no sé, en un trabajo. Por ver un triunfo mexicano siempre es bueno. No, gracias. Y la verdad es que son palabras que, como ahorita les decía, cuando tengo algo difícil recuerdo siempre a alguien que me dice algo y en este caso, créeme que voy a recordar mucho eso. Sí, y si te pierdes vas a tocar con él y vas a hacer un podcast. Entonces, no lo hagas. Entonces, no lo hagas. Para arriba nada más. Ten dignidad. Ten dignidad. Sí. Y veo hacia arriba nada más. Un gustazo de que hayas estado con nosotros, que nos hayas aceptado por ahí la invitación. Cabe destacar que cero pedos, en cuanto le hicimos ahí, lo abordamos sin problema, estuvo aquí el bato a la orden. Y pues a pesar de que ahorita... No, para que pudiera venir. No, 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 mame, mame. No, pues o sea, ojalá ahí. Y a ver qué noticias nos dan, porque todos estamos sabidos de qué va a pasar con Tokio 2020 en 2021. Este, bueno, todos tenemos esa incertidumbre, no nada más deportivo, sino en otras cosas con respecto a esto que estamos pasando. Julio, un agradecimiento enorme, carnal. Ahorita ahí nos vas a firmar la playerita, que ya estamos por arrumando. Pues si quieres que nos la firme. De una. Es que es café, güey, no va a quedar, va a tener que volver a venir. Ah, sí va. Va a tener que volver a trafirmar. Con una sudadera chida. Con una sudadera chida. Mira, si quieres enseñarla a la playera para que la vea. No está sudada, pero ok. Esa es la que usé en Juegos Olímpicos, la que nos vieron ahí. Qué gran regalo, la neta. Muchísimas gracias. Y ya, pues ya, pasa de ser mía a ser de ustedes. No, muchas gracias. Ahí que me la firmen, ¿no? Para. Sí. Dicen que la falsificamos y la chingada, pero no. Sí. No, no es cierto. ¿Van a ir a firmarla? Este, ¿qué más querías ir a ver? Pues no sé él cómo, a quién quiera mandarle saludos por ahí a los de la, ¿qué? Catorce mil setecientos. Creo que te mandaron un beso ahí, mira. ¿A quién viene? Sí, mira. A ver Alexis. ¿Se alcanzas a ver? ¿Se alcanzas a ver? Wender. Ah, no, ¿qué es? Ah, no, es Wender. Es mi novia Claudia, nos mandó un beso. Ah, ok. Saludote. Alguien, si quieras saludar, carnal. Que quieras. Saludos acá. O mandar a Ruth. Yo creo que Usain Bolt nos está viendo. Sí. Mira, de las cinco personas que nos está viendo. No, disculpa Usain, ese día me ofusqué. Sorry, sorry, fast men. Así no somos los de Chihuahuae. No, no, pues. Sobre todo. O también si quieres mandar a Chihuahua un baile a alguien también. También. No, pues saludar a los de nuestra colonia Chihuahua 2000 que siempre están muy al pendiente de todo. A la gente que nos va a estar escuchando, nos mire. Agradecerles a ustedes. Y invitar a las personas que sigan viendo este programa, que los sigan apoyando. Yo sé que van a llegar muy lejos. Y pues la verdad es que estuvo muy ameno, me la pasé muy bien. Me encanta estar en este tipo de programas. Es algo que me gusta. Y se me hace muy padre que ustedes tengan esta temática y que le estén echando tantas ganas. Y al rato que tengas la, la, ahora sí que la disciplina un poquito más calvada, nos vienes y te vienes una caguamita aquí con nosotros. Sí. O cuando te retires, no hay pedo, también vienes. Sí. Porque obviamente, obviamente, la gente no sabe, pero siempre estamos pisteando. Hoy por, hay razones técnicas, no se pudo hacer. Es que. Y porque teníamos un deportista en la casa. No, porque aparte de manera dijeron que iban a ir a misa, entonces. Sí, exactamente. Hay que ir presentables. Sí. Marisol Sepulveda. Ah, es mi vecina. ¿Tu vecina? Saludos, saludos. Saludos. ¿Qué nos dice ahí? Que dice siempre siguiéndote y apoyándote. Sí, de hecho, sí, siempre ha estado. A pie del cañón. De hecho, hasta cuando he necesitado algo económicamente, su familia ha estado ahí. Y es algo que lo agradezco. Toda su familia siempre está ahí. A pie del cañón. Es que en Chihuahua a los mil éramos muy unidos, porque aparte solo compartíamos barda. La pared. Pero sí. Es un pedo de su mental vecino. Sí, pero por eso siempre hemos ido yendo unidos. No, pero mira, nosotros, realmente a nosotros siempre nos gusta mucho apoyar. Ahorita, pues nada más podemos apoyarte con los seguidores que tenemos. Ojalá y que te sigan. Sígalo. O que los de él a nosotros. Los de él a nosotros. También, Clavito. Créeme, hicimos, hemos hecho 12 dólares nada más. Yo. Si pudiéramos dártelos, te los daríamos. Pero ahorita no se puede. Pero la verdad, muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo. Esperemos que te lo hayas pasado muy bien. También, obviamente, la siguiente que vengas, a ver si te avientas una chelita con nosotros. Órale, seguro. Y, pues, esperemos que también la próxima vez que venga sea con una medalla, ¿no? Con una medalla. Una pedañona. No, yo quiero, antes de retirarnos y de pasar a irnos a chingar a nuestra madre, quiero enviarle un saludo a mi niño, que es todo el fervor del día de hoy. Saludes, Sergio. Pinche chinga tu madre, el de los pollos asados. Se me empachó por la puta. Pollo chinga tu madre. ¿Qué pollos eran? De uno de ahí de por mi casa, güey. Pero ya. No, pues que también tuve, güey. Me puso un cagón. El doctor ya me puso el cagón de mi vida, güey. De que, no, que de comer pollo en estos calores y la chingada, güey. Ya la cagué. Disculpa, mi hijo. Un saludote también ahí a mi señora esposa que nos está observando. Que nos mandó un ahí que nos decía. A todos. Que todos estamos muy guapos, eh. ¿Qué onda, amor? ¿Qué onda, eh? Alexis, ¿quiere saludar? No, pues, la verdad, un saludo para todos. Siempre nos escuchan los de la Fispis. Ahí un saludo a la Fispis. Y, pues, no, este, siempre es ameno tener a alguien tan, pues, triunfador y con visión. Yo siempre he dicho, cuando es algo sano, ahorita entre tanta delincuencia, tanta corrupción, tanta... Desmadre. Tanta mierda, que tener algo que pueda limpiar poco, eso, pues, para mí siempre tiene cabida. Entonces, un saludo para toda esa gente y, pues, desearte el éxito del mundo. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Y cerramos con el... Ayúdanos con el grito de guerra. Grito de guerra, ¿no? Eh, voy a despedir el programa. Entonces, cuando digas tu fe, todos decimos, ¡Juégate la podcast! ¡Juégate la podcast! ¿Vale? Ok. No, pues, muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo por YouTube, a los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Muchísimas gracias. Y esto fue... ¡Juégate la podcast! Bye. ¡Juégate la podcast! L corte de guerra de guerra. No, peroosa. L corte de guerra de guerra. Un saludo, listo social de guerra. Pero que no, es mejor que nada. Nada más, entonces... Llega el ejercicio.